Bueno, pues yo soy Javi, voy a intentar ser breve, pero antes de empezar me gustaría pediros que miréis un momento a vuestro alrededor, cada uno de vosotros mirar un momento a vuestro alrededor en la sala en la que estáis, o sea que sí, se tienen que ver mover las cabezas y no sé si pensáis alguna vez en qué sensación os transmite el entorno en el que estáis y si eso influye en vuestro estado de ánimo, porque dentro de todo el proceso este de diseño de juegos nosotros el elemento que introducimos, que consideramos muy importante, es el entorno y cómo jugamos con el entorno. Entonces bueno, os voy a presentar aquí una de estas experiencias que fue el resultado final de uno de estos procesos de diseño en un juego que se llama Misión Z, que es sobre resolución de conflictos. Bueno, soy Javi de Asociación Promesas y nosotros venimos un poco del mundo también de la educación no formal, de scouts, que para nosotros siempre ha sido lo que es aprender haciendo, aprender jugando, entonces para nosotros el juego es la mejor manera de aprender y sobre todo de llevarnos algo significativo. Y dentro de los juegos pues nos gusta, nosotros llamamos juegos inmersivos porque intentamos hacer algo que en el que estás metido dentro del juego y estás tan metido que te olvidas un poco de quién eres, de cuáles son tus valores, de quién eres tú. Entonces, pasamos de diapositiva. Nosotros, pues eso, como somos educadores partimos siempre de una necesidad educativa en la que hemos detectado que a lo mejor la mejor manera para trabajar esto pues es tener un juego, tener algo que le permita a la gente experimentarlo y llevarnos algo ahí que lo llevemos luego a nuestra vida real. Entonces, en este caso era la resolución de conflictos, que sí, bueno, hay un montón de formaciones que hacen en empresas y demás, pero para poder trabajarlo con jóvenes lo que queríamos era una experiencia real. Y en este caso concreto, este juego lo diseñamos entre 10 países diferentes, lo cual también añadía un componente de dificultad porque teníamos que diseñar un juego que sirviera para los jóvenes de estos 10 países, pero también que se adecuara a diferencias culturales que tenemos, a cómo entendemos las cosas, diferentes intereses y bueno, pero al final fue saliendo. Pasamos, vale, entonces, nosotros le damos mucha importancia a la ambientación, a cuando entran los grupos, cómo tratamos a cada grupo, les tratamos de manera diferente, jugamos con las luces, con el sonido, incluso a veces con el olor, ponemos también pues determinado olor que ya nos hace entrar en una atmósfera concreta, ¿no? Que nos hace sentir de una determinada manera. Vale, entonces esto sería lo que ven nada más entrar y nada más entrar se encuentran con un vídeo que han recibido el último mensaje de la Tierra, que vamos a escucharlos unos segundillos para que veáis un poco la atmósfera. El planeta Tierra Durante más de 200.000 años fue nuestro hogar, lo compartimos con otros seres vivos y durante un tiempo convivimos en la naturaleza. Bueno, sí se ha cortado, pero bueno, veis un poco que es un poco una introducción en la cual yo también voy vestido de una determinada manera cuando, bueno, los que facilitamos el juego. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, pues en esta actividad la siguiente, a ver, eso, bueno, aquí en concreto ya es un grupo que ya estaba jugando como veis es un tablero que representa un planeta nuevo y bueno, en realidad parece que la actividad no va sobre resolución de conflictos pero es que el aprendizaje está embebido, por así decirlo en las dinámicas del juego. Entonces para nosotros si pasamos de diapositiva es muy importante algo que llamamos el flujo emocional. O sea, nosotros diseñamos un juego de tal manera que para nosotros es, diseñamos cómo queremos que se sienta el grupo al principio cómo queremos que se sienta durante el juego cómo queremos que se sientan... Todos estos elementos que sabemos que hay que incluir en los juegos como elementos de sorpresa y demás, lo diseñamos de tal forma que nos lleve, esto se hace a través de mucho testeo a un punto en el que se alcanza el máximo aprendizaje posible por supuesto, como en todos los juegos elegimos una serie de mecánicas de juegos vamos probando y siempre ha sido por medio de testeo de recibir feedback cómo llegamos a definir el juego que mejor funciona Entonces, para nosotros lo más importante del juego es la puesta en común o sea, lo que hacemos al final que ya lo han mencionado antes pues Dani lo ha llamado traspasar la experiencia al mundo real y Albert también cuando está explicando lo del aprendizaje experiencial pues bueno, nosotros lo que hacemos aquí es cuando de verdad entendemos qué es lo que ha pasado porque están tan metidos y jugamos con una música que es para ponerle nervioso les tratamos de una manera determinada jugamos mucho con el tiempo entonces acaban tomando decisiones que todos estos factores les están alterando su conciencia de cómo tomar las decisiones y luego lo que hacemos es analizarlo y es muy interesante porque acabamos descubriendo cosas de nosotros mismos que hasta que no estamos metidos en esa situación y estamos forzados a tomar decisiones y no nos damos cuenta entonces pues estas son algunas imágenes de últimamente lo hemos estado haciendo también en la universidad y si pasamos le damos mucha importancia al momento este y de la puesta en común y ya la última pero es rápido la última diapositiva pues por ejemplo nosotros seguimos este que es el esquema básico de la educación no formal de debriefing o puesta en común siempre vamos a las emociones y les preguntamos a todos cómo se han sentido durante el juego y siempre recibimos todo tipo de inputs diferentes se han sentido de maneras muy diferentes porque esto depende de su bagaje previo de sus experiencias de cómo lo han percibido luego nos vamos a los hechos a analizar qué es lo que ha sucedido realmente porque mucha gente percibe el juego incluso una vez que están dentro también jugamos un poco con la confusión hay gente que lo entiende que no lo entiende pero aquí llega el momento en que todos lo entiendan y todos se lleven a algo entonces analizamos qué es lo que ha sucedido llegamos a un entendimiento común y luego nos vamos a los descubrimientos que es lo que mencionaban antes también a qué es lo que hemos aprendido de qué nos hemos dado cuenta por medio de esta experiencia el aha moment que solemos llamar que esto es lo que ha pasado esto ha pasado por esto y ha habido veces que he tenido grupos de gente que pues eso se sentían tan avergonzados de cómo se habían comportado porque se habían ido totalmente se habían metido en el juego y de esa manera es muy muy poderoso y luego ya el último paso es el futuro o sea sería unir lo que han sentido ahí lo que han estado viviendo con experiencias de la vida real que ellos se pueden llevar a su día a día entonces en esa parte es lo más vamos a ser lo más interesante lo hemos hecho ya con pues yo lo he hecho con más de 40 grupos y a nivel de toda Europa más de 10.000 personas y es una experiencia muy potente entonces nosotros creemos que los juegos así que te hacen sentir algo como decía la escritora Maya Angelou como le he apuntado por aquí lo de que pueden olvidar cómo les hablamos lo que les contamos pero que no olvidarán cómo les hacemos sentir pues le damos mucha importancia así que nada muchas gracias muchas gracias a ti Javi súper interesante y de nuevo como muy inspirador y ver la potencia y la fuerza que tienen los juegos para para el uso de aprendizajes ¿no? como herramienta educativa tratar de transportar ¿no? 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 Gracias por ver el video.